Pasaría una vida por completo Seguiría adorándote Cruzaría el mar si es necesario Para encontrar tu presencia Con tus promesas me refugio Y tu palabra yo proclamaré Porque eres lo mío Eres mi aire Eres aliento Más cerca de mi ser Porque eres lo mío Y me sustenta La fortaleza que me ayuda A continuar De tu lado De tu lado De tu lado Pasaría una vida por completo Y seguiría adorándote Cruzaría el mar si es necesario Para encontrar tu presencia En tus promesas Me refugio Y tu palabra Yo proclamaré Porque eres la vida Eres mi aire Eres aliento El centro El centro de mi ser Porque eres la vida Y me sustento La fortaleza que me ayuda A condenar A condenar De tu lado Porque eres la vida Porque eres la vida Y me sustento La fortaleza que me ayuda A condenar A condenar De tu lado